Sí, buenas tardes. Este es un videito que yo estoy tratando de hacer aquí, inventando. Ve, es el espejo retrovisor de la Honda Odyssey 2015, inventando aquí. Mira, aquí están los vidrios retrovisores, están pelados. Compré la pintura, compré la pintura, aquí la tengo, la pintura especial, más o menos el mismo color. Entonces, empapelé todo para evitar que la brisa lleve la pintura, huele la pintura y dañe otra parte del vehículo. Ese es el espejo del lado del chofer. Y aquí estamos mirando la otra parte empapelada, ya preparada, eso se hace con calma, para nada más darle el touch up del spray de la pintura, a ver qué queda. Y el papel es para que si huele la pintura no dañe la otra parte del vehículo. Ok, estamos probando este primer video, después le mostraremos el segundo, a ver cómo quedaron los espejos retrovisores. Hablamos luego, en el segundo video ustedes verán el resultado. Esto es Invento, primera vez. Bye.